Fue necesario ir a Afganistán dos veces en los últimos seis meses para grabar estas imágenes. Se nos advirtió que no lograríamos ser testigos de la destrucción de los cultivos de opio, que apenas tendríamos la oportunidad de encontrar campesinos dispuestos a mostrar su cosecha. Y que no lograríamos demostrar quién se halla tras el narcotráfico en un país en el que existe presencia militar de la OTAN desde hace 14 años. A pesar de todo, logramos nuestro objetivo, aunque no sin dificultades. Lo que significa que la operación fue un éxito. ¡Vámonos! ¡Cierra! En el 2009, este mismo equipo grabó aquí una película en conmemoración del vigésimo aniversario de la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. En esta ocasión, los propios locales nos advirtieron de que el país había cambiado mucho en todo este tiempo, y no mejor precisamente. Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto internacional de Kabul. Son las 12 en punto, hora local. La temperatura es de 25 grados centígrados. Regresamos a Afganistán para entender por qué en este lugar se practica la política de no intervención en lo que respecta a la heroína. La última operación hasta la fecha para erradicar la planta del opio en Afganistán acabó fracasando efectos prácticos. Todo el dinero fue a parar a la campaña presidencial. Se consumió el presupuesto del país. Es muy difícil llevar a cabo una investigación periodística. Hay que recurrir al Vaxish, que es como llaman aquí al soborno, para hacerse con una imagen. ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? ¿A que te arreglo la cara aquí mismo? Eres un perro soviético, tú y tus amigos, lárguense de aquí ahora mismo. Déjennos pasar. Amu, nuestro conductor y traductor, salvo la situación. No tienen ni idea para quién trabajan. ¡Idiotas! ¿Y qué? ¿Qué quiere? Dice que le prometiste mil afganes. Yo no le prometí nada. Nos dirigimos a un lugar llamado Poli Sohta, el mayor punto de encuentro de drogadictos de Kabul. Lo llamativo del lugar es que la policía no puede hacer nada con ellos. Tras cada redada, los drogadictos vuelven a reunirse aquí una y otra vez. Poli Sohta, que significa dinero quemado, se ha convertido en una curiosidad local. En este lugar siempre hay atascos. Los viandantes se apiñan en el puente para ver desde lo alto a los que se hacinan abajo. Se nos aseguró que algo semejante era inimaginable en tiempos de la presencia soviética ni bajo el régimen de los talibanes. Para garantizar nuestra seguridad en este sitio fue necesario contratar a un guardia privado. Pueden lanzarles piedras y palos, todo lo que tengan a mano. Igual les rompen la cámara. Todos nos advirtieron que no se nos ocurriera meternos debajo del puente bajo ningún concepto, que lo menos que nos podía suceder es que acabáramos con alguna infección. La mayor parte de los que viven aquí son enfermos terminales. Para lo que son las costumbres locales se nos recibió bastante amistosamente. El día anterior le habían roto el objetivo de la cámara a unos colegas afganos y el propio camarógrafo también recibió un par de golpes. Una dosis de heroína cuesta 6 dólares en este lugar. Esa es la cantidad que nos pidió Sayed, uno de los drogadictos. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos estamos igual. Ninguno de nosotros tiene trabajo. Todos estamos desempleados. Para ganar algo de dinero, Sayed aceptó que le grabáramos y mostrarnos cómo se droga. Rechazamos su oferta, pero en su lugar le hicimos una propuesta alternativa. Tal vez podamos ayudar a esta persona a conseguir que le den una plaza en el hospital y que le den tratamiento gratuito para deshacerse de la droga. En Kabul existen varias clínicas de desintoxicación financiadas por el Estado. Planeamos ir mañana a una de ellas para informarnos sobre si podrían aceptar a alguien de la calle o si el asunto conllevaría largos trámites burocráticos. ¿Qué mal huele? Sí, huele mal. Me parece que después tendremos que desinfectarnos. Es una lástima que la cámara no pueda respirar este olor. Es algo increíble. Es prácticamente imposible permanecer aquí más de 10 minutos porque el olor puede tumbarte. Al poco tiempo fuimos arrestados por las fuerzas de seguridad locales a pesar de disponer de la adecuada acreditación. Nos acusaron de estar presuntamente haciéndonos con información clasificada y de trabajar tal vez para los islamistas, específicamente para los talibanes. Son extranjeros. Han venido a Afganistán a trabajar. Son de una cadena de televisión extranjera. ¿De dónde son? De Rusia, de RT. Estamos grabando un documental. De Rusia, no. No pueden grabar. Nos confiscaron inmediatamente la cámara principal, pero no repararon en que teníamos otra. Tenemos todas las acreditaciones, se las mostramos. Estamos trabajando dentro de la más estricta legalidad. Estamos aquí legalmente. Vamos a llevarlos a la comisaría. Allí veremos si tienen o no derecho a grabar. Muy bien, pues vamos. Finalmente, no nos llevaron a la comisaría, pero nos negamos a pagar el soborno. Eso sí, nos hicieron borrar las imágenes grabadas con la cámara principal y después nos dejaron en libertad. ¿Es que no vieron que teníamos acreditación oficial? Les importaba bien poco que fuera oficial o no. Dijo que se puede conseguir una acreditación falsa en cualquier parte. Eso dijo. Alexander, ¿tú lo oíste? Así que, ¿han destruido lo que hemos grabado? No, ¿por qué lo dices? De hecho, lo he grabado todo. Con esto se acabaron nuestros problemas con las fuerzas de orden público. Más tarde supimos que uno de los jefes de policía recordaba muy bien la palabra shuradí, que significa soviético, y hasta nos invitaron a acompañarlos en una redada. La calle Panjshir es la vía principal de un barrio de mala muerte en el mismo centro de Kabul. Hacia allí nos dirigimos en compañía de una brigada antinarcóticos para inspeccionar un punto de compra-venta de drogas en el que se actúa a plena luz del día. ¡Alto! No se mueva. Déjenme en paz. ¿Qué les he hecho yo? Maldito sea. No tiene corazón. Si estoy así, es por su culpa. Es culpa suya. Traidores. ¿Y ustedes se hacen llamar autoridad? Son ustedes. Ustedes son los que tienen la culpa de todo. Aquí están las pipas que usan para consumir la droga. ¿Qué hace aquí? Por la mañana estuve trabajando, pero ya ha terminado. Está bien, déjenle que se vaya con el niño. Solo volví al trabajo. Debería darle vergüenza. Si le dejo ir es solo por el niño. Venga, alargo de aquí. Los policías también conocen perfectamente los lugares donde se vende la droga. De ordinario se trata de grandes y lujosos chales rodeados de altas vallas. Está prohibido entrar en ellos sin contar con la autorización del Ministerio Público. Pero, desde el momento en que se proyecta hacer una redada, la información acaba filtrándose y llega a oídos de los narcotraficantes, por lo que ya es imposible atraparlos con las manos en la masa. ¿Cuál es eso? Deje de ofrecerme dinero. Tranquilo, tranquilo. Fuera esas manos. Es hachís. ¿Hachís? Enséñaselo. Solo lograron atrapar a algunos drogadictos que estaban consumiendo hachís y opio porque el lugar donde se vende la droga estaba cerrado y no podían entrar en él sin un permiso oficial del que carecían, aunque todos saben lo que pasa en él. Aquí hay incluso un lugar que se usa habitualmente para pasar la droga. Los drogadictos a los que atraparon fueron dejados en libertad al cabo de poco tiempo. No llevaban encima la cantidad de droga que de acuerdo con las leyes locales se castiga con penas de cárcel. Según los datos que maneja la policía, en la ciudad hay en torno a 700.000 consumidores como estos, el 18% de la población de Kabul. Por regla general, los peces gordos no esperan a la policía en la propia ciudad sino en sus alrededores, en los puestos de control. Los propios policías los denominan las puertas de Kabul. Aquí se actúa siguiendo procedimientos especiales. El equipamiento especial adquirido recientemente a costa de Naciones Unidas apenas se usa. Están más acostumbrados al viejo estilo de búsqueda de elijos, más propio de sus abuelos que de los tiempos que corren. Lo que más me llamó la atención es la llamada prueba de la verdad. Se dice que a los criminales los traiciona su corazón. No hay más que posar la mano sobre el pecho del sospechoso y comprobar si el corazón late regularmente o no. Nosotros nos mostramos no poco escépticos. Tranquilo, pulsaciones regulares. ¿Aquí también? Sí. Pues sí, parece normal. Fíjense. Traga salió con frecuencia. Debe sentir la boca seca. Señal de que está preocupado. Literalmente un minuto después, la policía descubrió Hachis escondido en los zapatos. Aquí está, la tenía. ¿De quién es esto? ¿De este? ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron aquí. Y también, literalmente una hora más tarde, sometieron a la misma prueba de la verdad a otro sospechoso, el conductor de un Toyota que había llegado a Kabul procedente del este país de Jalalabad. Durante la conversación, al conductor se le trababa la lengua a menudo. Se veía claramente que estaba nervioso. Cuando lo separamos del resto, se puso todavía más nervioso. Le pusimos la mano cerca del corazón y le preguntamos ¿qué hay en el auto? Él respondió, nada. Después registramos a fondo el vehículo y al examinar el depósito de gasolina, descubrimos el alijo de droga. Este es un truco al que recurren con frecuencia los narcotraficantes. El manómetro señalaba que la bombona de gas estaba casi llena. Pero, de hecho, en su interior, en lugar de gas había un alijo de 21 kilos de opio. Se trata de una cantidad comparativamente modesta. Solo en este puesto de control se incautan de unas 50 toneladas de opio y heroína al año. Y se ha puesto un alto precio a la cabeza de los policías más diligentes. Según los últimos datos, el beneficio del comercio de opio asciende a 60.000 millones de dólares. El 4% de esta suma se queda en Afganistán y lo demás lo usan los cárteles del narcotráfico. A la mañana siguiente volvimos al barrio donde se encuentra Polesokta, el lugar donde se reúnen los drogadictos. Nos acompañaban unos médicos que se mostraron de acuerdo en llevar a Sayed, nuestro conocido, al hospital. Hay que tener más cuidado, por supuesto. Tenemos que darnos prisa, ponernos en contacto con él, meterlo en el auto y salir de allí. No vimos a Sayed en ninguna parte. Su número de teléfono estaba bloqueado. Esta vez fuimos sin protección oficial y estuvimos a punto de marcharnos de ahí sin él. Pero cinco minutos después, Sayed apareció inesperadamente. Pero estaba claro que esta vez no estaba muy contento de vernos en compañía de los médicos. En cuanto le dijeron que el tratamiento duraría casi un mes y medio, intentó echarse para atrás. 45 días y estarás curado. ¿45 días? Después todo irá arreglándose poco a poco. Los primeros 15 días serán duros, pero después se te hará todo más fácil. Nuestra clínica se encuentra en el barrio de Yangalak. No, no, no. A Yangalak yo no voy. Sé de otra clínica y prefiero ir a la que conozco. Yangalak está demasiado lejos. Tras diez minutos de tira y afloja, consiguieron convencer a Sayed. ¿Qué consumes? Solo heroína. ¿Heroína? Sí. Aquí la heroína es muy popular. ¿Y dónde la consigue? Ahí mismo, bajo el puente. Ahí se puede encontrar de todo. Como si quieres comprar un kilo entero. Más de 200 pacientes de todo Afganistán siguen algún tratamiento en esta clínica de desintoxicación de Kabul considerada moderna. Antes de ingresar, el paciente se somete a un cacheo. A veces vienen traficantes haciéndose pasar por visitantes para vender droga a los pacientes. Tras el cacheo, hay una primera entrevista con un médico. ¿Cuándo consumió drogas por primera vez? ¿Dónde fue? ¿Con quién estaba? ¿Qué sintió? La primera vez que las probé fue en la cárcel, con un amigo, hace cinco meses. Al principio tomaba solo un poco, pero después empecé a aumentar la dosis. Las drogas me alegraban la vida y me quitaban la tristeza. Diez minutos después, apenas éramos capaces de reconocer a Sayet. Tuvo que raparse el pelo, algo obligatorio para ingresar en el hospital. Tenía por delante la parte más difícil, los primeros 15 días de tratamiento. Deberá pasar un tiempo en cuarentena, como cualquier paciente, para superar el síndrome de abstinencia. Este es su sitio. Acomódese. Nos alegra que hayas venido. Es estupendo que hayamos logrado convencerte. Yo también me alegro. Si la familia del enfermo, en caso de que las circunstancias lo permitan, puede apoyarlo materialmente, ayudarle a buscar trabajo, y si el paciente puede hallarse bajo control médico, entonces es perfectamente posible que no vuelva a reincidir en su adicción. ¿Por qué no iba a ser así? Tenemos que despedirnos. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Suerte. Adiós. Adiós. Sinceramente, hoy estamos muy cansados. Para empezar, apestábamos tras haber pasado tanto tiempo en ese agujero lleno de drogadictos, y además, habíamos trabajado mucho. Por otro lado, era agradable saber que habíamos llegado a tiempo. Dentro de algunas semanas, la esposa de este hombre dará luz, y espero que salga del hospital convertido en una persona normal. En resumidas cuentas, ha sido un buen día. En resumidas cuentas, ha sido un buen día. Habíamos acordado encontrarnos al día siguiente con un compatriota. Rusia lleva unos cuantos años proporcionando a Afganistán la información que transmiten los satélites. En qué preciso lugar de su territorio se ocultan los laboratorios clandestinos de producción de heroína. Acababa de completarse una operación de destrucción de uno de dichos laboratorios. Nos prometieron mostrarnos las grabaciones del operativo policial. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la redada? Por suerte, todo bien. Gracias a Dios, todo fue bien. Veamos. A ver qué tal fue todo. Un helicóptero nos lleva hasta allí. Las fuerzas especiales desembarcan y llevan a cabo la destrucción del laboratorio y la detención, si todo sale bien, de los que gestionan el laboratorio y organizan el narcotráfico. Después recogen la droga, que de ordinario es una cantidad bastante considerable, y la destruyen allí mismo. En el 2001, tras la caída del régimen talibán y la entrada en el país de los efectivos de la coalición internacional, la cosecha de opio se estimó en 180 toneladas. Mientras que este año, la cosecha será de 6.500 toneladas. La diferencia es abismal. Los estadounidenses dicen abiertamente que actúan financiados por el dinero de los contribuyentes, y dado que la heroína y el opio no entran en Estados Unidos en grandes cantidades, y no representa una amenaza para ellos, es lógico pensar que no están dispuestos a gastar el dinero de los contribuyentes en la lucha contra el cultivo de estupefacientes. La pregunta es, ¿cómo puede ser que las fuerzas internacionales que llevan 14 años luchando contra el extremismo talibán en Afganistán no hayan destruido su principal fuente de financiación, la droga? Quisimos reunirnos con un excomandante que ya había luchado contra los talibanes antes de que los soldados de la OTAN llegaran al país. El propietario de la casa y un pariente que hace las veces de traductor nos enseñan fotografías de sus antiguos compañeros soldados. Todos ellos tuvieron una muerte cruel en el transcurso de los últimos años. Hay algo que quiero decirles. Los estadounidenses eliminan a propósito a quienes molestan a los talibanes. Estos dos también murieron. Sí, también fueron asesinados. Tenían imágenes, fotografías que querían mostrar al gobierno y precisamente por eso los mataron. Es decir, que mataban a los combatientes y destruían todas las pruebas que tuvieron. Sí, así es. En los años 80, el comandante Hadihan luchó en las filas de los muyeidines contra las fuerzas soviéticas. Sin embargo, hoy mantiene una relación incluso respetuosa con sus antiguos enemigos que salen ganando en comparación con los actuales. Esto es durante la retirada de las tropas. Hay que aceptar que, al fin y al cabo, los estadounidenses están interesados en que Afganistán siga en guerra y que el país no prospere. Los mismos talibanes son una creación de Estados Unidos. También encubren el narcotráfico. ¿Sabe cuánta droga transportan con su ayuda a las regiones septentrionales de Afganistán? Aquí actúa una mafia internacional liderada por estadounidenses. Siguiendo el consejo de Hadihan, nos dirigimos a las afueras de Kabul. Allí intentamos encontrar a testigos de la cooperación entre los soldados de la OTAN y los talibanes. Aquí es donde viven. Aquí viven los refugiados de la zona sur de Afganistán. Son los que lograron escapar de los talibanes. Es difícil imaginar en qué condiciones vivió esta gente en sus tierras para preferir desplazarse a Kabul y vivir en un campamento como este. Varias decenas de familias sobrevivieron a las incursiones aéreas de las fuerzas de la OTAN. Al bombardear las posiciones de los talibanes, también resultaron afectadas las casas de los campesinos. Y aunque todo está bien documentado, varios años más tarde, esta gente aún no ha recibido ninguna indemnización. Aquí están los documentos de los fallecidos. Amigos, familiares, vecinos. Los extranjeros les dispararon y bombardearon. Ahora estamos hacinados en estos campamentos y el gobierno no nos presta atención, aunque debería prestarnos ayuda. Cerca del lugar donde vive esta gente se encuentra el territorio de una base estadounidense. Y no lejos de ella, un campo de amapolas. La cercanía entre estas dos realidades parece no molestar a nadie. Los estadounidenses también están cultivando amapolas. Sé que en la provincia de Yilmant cultivaron amapolas en un campo de tres yeribs, unas cuatro hectáreas y media. También tienen un puesto de vigilancia. No sabemos a dónde se la llevan, pero los estadounidenses y los que comercian con ella están implicados en su venda. Lo más difícil para cualquiera que venga a Afganistán es saber a dónde fueron a parar desde el 2001 los más de 7.000 millones de dólares que Estados Unidos asignó a la lucha contra la heroína afgana. Si lo que vimos en el centro de Kabul es el resultado de la campaña contra la droga, no resulta difícil comprender por qué los campos destinados al cultivo de la amapola no dejan de crecer de año en año. El día en que terminábamos de grabar el llamado muro contra las drogas, recibimos una llamada telefónica. Era Sayed, el mismo a quien el día anterior habíamos ayudado a ingresar en la clínica de desintoxicación. Sí, te esperamos. Genial. Sayed, al que dejamos en el hospital por voluntad propia, se escapó. Dice que otra vez está cerca del puente y que quiere encontrarse con nosotros. Necesita dinero, seguro. Una hora después, allí estábamos de nuevo, por tercera vez en los últimos días en Polesogta, el punto de encuentro de los drogadictos de Kabul. Sayed nos pidió que no le hiciéramos preguntas. Había huido de la clínica y solo nos pedía una cosa, que le diéramos dinero, supuestamente para volver a casa. Había que aceptar la realidad. Nuestra idea de ayudar a Sayed a desintoxicarse había acabado en fracaso. Había regresado al lugar de antes, con sus viejos conocidos. Había regresado al lugar de antes, con sus viejos conocidos. Había regresado al lugar de antes, con sus vidas. Es una vida dura la del moderno Afganistán, y eso se refleja a menudo en las canciones. Palabras como tráfico de drogas, corrupción y terrorismo suelen aparecer en los ritmos del rap. Los artistas ya han sido advertidos de que pagarán por sus palabras. Cada vez que salgo al escenario, o para una entrevista, o cuando estoy atrapada en el tráfico, tengo miedo de que un terrorista suicida pueda ir manejando junto a mi auto. Pero yo nunca he tenido miedo a la muerte, porque, como dice el refrán, la muerte te encontrará no importa dónde te encuentres. A las 7 de la mañana siguiente, nos despertamos para recibir un mensaje de que había habido otra explosión en Kabul. Un terrorista suicida había hecho estallar un vehículo a las puertas de la base estadounidense. El personal militar no resultó herido, pero dos transeúntes murieron en la explosión. ¿Es esto de la explosión de hoy o de otra anterior? Esta es nueva. Dice que es de la de hoy. Muéstramelo. Encontramos un montón aquí. Las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas, ya que la bomba estaba cargada con piezas de metal afilado como este. Toma. Por una modesta propina, los niños locales no solo estaban dispuestos a mostrarnos fragmentos de la bomba, sino también un pedazo de cráneo humano que habían encontrado cerca del lugar de la explosión. Los actos de terrorismo se han vuelto tan comunes aquí que los locales ya no se sorprenden. Las personas que viven más cerca de la base son los que más sufren. No hay ni un solo cristal en las ventanas y los nietos de los propietarios fueron heridos por fragmentos de la explosión. Déjenme decirles algo. Además de los estadounidenses, hay representantes de 44 países aquí, y todos ellos dicen que están sirviendo para nuestro propio bien. Pero ya no estamos seguros de quién sirve y de quién nos está traicionando. Mañana debemos tomar la ruta hacia Jalalabad para filmar a los campesinos plantando amapola. La disposición de ánimo, claro está, no es muy buena. Un día más y ya estaremos dejando Kabul. Vamos a la parte oriental del país solo para probar suerte. Como de costumbre, llevamos dinero en efectivo para los gastos de viaje. Según los estándares afganos, es una suma enorme. Ya nos hemos dado cuenta de que aquí la vida humana vale mucho menos. Empezamos nuestro viaje en dirección al este. La ciudad de Jalalabad no está lejos de la frontera con Pakistán. La carretera no es nada segura. Quisiéramos ir más rápido, pero después de las lluvias, ha quedado en mal estado. Hemos visto varios accidentes de tráfico en el camino, es una trampa. Manejar rápido es arriesgado, pero hacerlo lentamente tampoco es seguro. Nuestro conductor, Amu, nos llevó al mercado y nos pidió que nos compráramos pañuelos y gorros tradicionales. No quería que fuera tan obvio que llevase extranjeros en su auto. A la mayoría de las personas no les gusta el atuendo oficial y pueden reaccionar de manera adversa. Esto demuestra que ustedes vienen de un país diferente, de una tierra diferente. En el momento en que lo notan, empiezan a interferir. Por suerte, llegamos a Jalalabad sin ningún problema. Por la mañana tuvimos la oportunidad de ver la ciudad desde los pisos superiores del hotel. Nos alojamos en un lugar llamado La Casa Blanca, aunque se parece más a un gran edificio estatal. Lo que es aún más intrigante es de dónde salió el dinero para construir esta particular Casa Blanca. El dinero se obtuvo de la venta de drogas y se utilizó para construir una Casa Blanca. ¿Lo sabe la policía? Por supuesto, y la gente también. ¿Todo el mundo lo sabe? En cuanto a la fuente del dinero, sí. Así que la Casa Blanca fue construida con dinero del narcotráfico. Muy simbólico. Una pequeña propina y 90 minutos más tarde ya estábamos en un campo donde las amapolas de opio están a punto de ser sembradas. Nos permitieron filmar por no más de dos horas y nos ofrecieron a dos hermanos para que los entrevistáramos. Se llaman Erna Sula y Ezabula Yabarhel. Los agricultores están más interesados en la siembra de amapola que, por ejemplo, en el grano. Los campos de trigo tienen que estar cerca de una fuente de agua. Necesitan grandes cantidades durante la estación de crecimiento, pero la amapola se puede sembrar y olvidarse de ella hasta que esté lista para ser cosechada. Estas son semillas de amapola que se mezclan con tierra. Un kilo de semillas es suficiente para plantar toda una hectárea. Sacamos alrededor de 18 o 20 kilos de opio de un campo promedio. Lo vendemos a precios diferentes, algunos lo compran a crédito, otros en efectivo. A veces lo pesamos y otras simplemente se fíen de nosotros. Un kilo cuesta unos 7 o 8.000 afgani. Eso equivale a alrededor de 120 dólares. Nos enteramos más tarde, sin embargo, de que los hermanos habían subestimado la situación real. En esta región, una hectárea de tierra produce un rendimiento de por lo menos 30 kilos de opio en bruto en lugar de solo 20. Hace varios años se estableció un programa especial de lucha contra las drogas para Afganistán, pero resultó un absoluto fracaso. El plan estaba destinado a reducir la producción de opio. Se animó a los agricultores a renunciar a sus campos de amapola a cambio de pago. No tuvo el resultado deseado. Los emprendedores afganos plantaron tres hectáreas en lugar de una. De esas tres, entregaban una al gobierno y las otras dos a los intermediarios, a los talibanes, lo que resultaba un negocio rentable. Todos los cultivos se han cosechado. Ahora podemos ver cómo se extrae el opio, que luego se utilizará para fabricar heroína. Se mantienen todas las herramientas de su oficio fuera de la vista en caso de una arredada policial. Por la mañana tomamos una cápsula de amapola, que hemos cortado la noche anterior, y sacamos el jugo. Durante varios días, el jugo permanece en las hojas antes de que se espese por completo. Y una vez que esto sucede, el opio se puede vender. Si los hermanos hubieran elegido plantar trigo en su tierra, sus ingresos habrían sido al menos diez veces menores. Los tres mil dólares que ganamos ya fueron reinvertidos. Compramos ladrillo. La casa nos quedó pequeña, tuvimos que ampliarla. El año pasado, los cultivos fueron más pobres que este año. Esta vez trabajamos duro, y el rendimiento es mejor y la renta más alta. En la familia Yavargel hay once niños. Todo el proceso de manipulación del opio crudo sucede delante de sus ojos. Estoy tratando de evitar que mis hijos sigan este camino y se conviertan en usuarios de drogas. ¿Le preocupa? Sí, tenemos miedo de que puedan probar el opio un día. ¿Puede prevenirlo? Nos gustaría cambiar la situación y cultivar algo más, como grano, o tal vez encontrar otro trabajo todos juntos. Si el Estado nos ayudase, nadie plantaría amapola ya en sus campos. Aquí no han oído que solo en Rusia más de 30.000 personas mueren cada año a causa de la heroína afgana. Nos habíamos traído un pequeño proyector con nosotros, así como un vídeo que muestra cómo los narcóticos realmente afectan a los usuarios de drogas. Les pedimos que se llevaran a los niños porque sentimos que las escenas eran demasiado explícitas para los ojos de un niño. ¿Va a dejar que sus hijos lo vean? Hay escenas de inyecciones intravenosas y algunas otras cosas desagradables. ¿Les dejan que lo vean? Es un poco desagradable. Se ven heridos sangrantes y cosas así. Les dejan verlo. Los padres lo permiten. ¿Sabe usted que nuestras drogas llegan a otros países, entre ellos Rusia? Realmente no me gustaría nada que lo que acabamos de ver, eso que está pasando en otros países, llegase a ocurrir aquí donde vivimos. No tuvo realmente el efecto que esperábamos. No hubo lágrimas, ni compasión, ni piedad. Las personas que mueren a causa del uso de la heroína afgana están muy lejos. Pero el dinero que se consigue del opio está aquí, a mano. Ni siquiera los adictos locales son dignos de mucha atención. Ellos están dispuestos a mostrarnos todo. La forma en que lo almacenan, la forma en que lo siembran. No se esconden de nadie, pero una cosa es filmar y otra volver con seguridad y mantener el material de archivo. Nadie lo garantiza. Fuimos capaces de salir de Jalalabad mientras todavía era de día. Cuando estábamos en camino, nos enteramos de que el pueblo donde filmamos había sido visitado por un grupo armado. Querían saber si alguien sabía quiénes éramos y dónde nos alojábamos. Llegamos a Kabul más tarde esa noche y estábamos muy preocupados por las imágenes que habíamos recogido. Hasta el momento en que nuestro vehículo se detuvo frente al hotel. No dormimos mucho. Por la mañana temprano nos dijeron que la cifra sin precedentes de un lote de 1.800 kilos de opio crudo acababa de ser interceptado. Parecen coles en un mercado, pero es adormidera. El alijo de drogas lo llevaron a una base perteneciente al Ministerio de Asuntos Interiores. Por cierto, aquí hay dos alijos diferentes. Esta es la cosecha de este año y esta es del año pasado. Están marcados intencionalmente con diferentes colores. 1.800 kilogramos caben en la parte trasera de una camioneta no muy grande como esa. Es el saber hacer afgano. El candado significa que los productos vienen directamente sin intermediarios del fabricante al comprador. Nassam es nuestro aéreo. Felicidades. Felicidades. Los traficantes fueron capturados en un control gracias a la técnica de la prueba de la verdad que vimos anteriormente. Pusieron una mano en el corazón del sospechoso y funcionó. Más tarde descubrimos que el camión era de la misma zona en la que habíamos estado en el día anterior. Por un lado, lo que vemos es un ejemplo de gran trabajo por parte de los policías afganos. Por otro, nos damos cuenta de que arrestaron solo a los traficantes de primera línea. Y lo más probable es que los que están detrás de todo esto, los que supervisan la ruta del tráfico, nunca los encuentren. Y hay una razón para ello. Bien, es hora de hacer las maletas. Teníamos que salir para el aeropuerto inmediatamente después de la filmación de este episodio. Nos íbamos de Afganistán para volver en otros seis meses. Ahora lo importante es que todos nuestros protagonistas se mantengan vivos, pues algunos de ellos recibieron amenazas. De todos modos, vamos a tener muchas razones para volver en primavera. Con suerte nos reunimos con todos. Vamos. Con suerte nos reunimos con todos. Estamos de vuelta en Afganistán y tenemos un nuevo camarógrafo en nuestro equipo. Esta es la primera vez que Stanislav viene a Afganistán y a él todo aquí le parece inusual. Pero hay cosas que realmente han cambiado y no siempre son evidentes. Estoy hablando de las personas que pertenecen a la organización terrorista llamada Estado Islámico. Cada vez más militantes que se consideraban talibanes están levantando la bandera negra y uniéndose a las filas del Estado Islámico. Cada año hasta un 30% de los militares del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Interiores desertan de sus unidades, toman sus armas y su equipo y se unen a los rebeldes. La mitad de ellos se dedican al tráfico y a la producción de drogas. Los militantes del Estado Islámico han sido vistos más de un par de veces en el este del país, en zonas cercanas a la frontera con Pakistán. Ahí es donde nuestra historia nos lleva a continuación. Queremos encontrarnos con nuestros viejos conocidos, los hermanos Jabar Hel. Atención todo el mundo. Aquí es donde nos detuvimos por última vez. Sí, supongo que era aquí, recuerdo la cerca. Sí, la valla. Y esas son sus casas, ¿verdad? Exacto. Paremos aquí como la última vez. Esperábamos encontrarnos con los hermanos y visitar su plantación de amapolas para filmar las escenas principales de este programa y seguir nuestro camino antes de que cayera la noche. Prepárate, estoy grabando. Abra la puerta, nos gustaría hablar con usted. Tenemos un par de preguntas. Ya le visitamos en otra ocasión, ¿puede oírme? Hola. Hola. ¿Nos reconoce? ¿Podemos entrar? No se puede filmar. ¿Por qué? Dicen que no nos permiten filmar. Ya los filmamos una vez. ¿No lo recuerda? Después de su visita, la policía se presentó y ahora van a destruir sus cosechas. Será hoy o mañana. ¿Podemos ir al campo antes de que llegue la policía? ¿Seguro que no hay manera de que podamos hacerlo? No, no nos dejará. Todo lo que podemos hacer es filmar a los niños. Hay dos bebés que duermen aquí. Teníamos problemas y no estábamos del todo seguros de qué hacer a continuación. Le pedimos a nuestro traductor que nos ayudara a persuadir a uno de los ancianos de la familia Jabargel de que convenciera a los hermanos para que fueran con nosotros por la mañana cuando estaba prevista la operación de destrucción de sus campos de amapola y el anciano accedió a ayudarnos. Los agentes de policía han estado patrullando regularmente las carreteras que conducen a la frontera con Pakistán durante más de una semana. Han estado buscando autos con alijos de drogas y municiones. Entre los hallazgos recientemente se encuentra un arma de fuego y alrededor de 2.000 cartuchos de ametralladora y un kalashnikov. Nos prometieron acompañarnos a la destrucción del campo de amapolas. Solo nos pidieron que no le dijéramos a nadie la hora ni el lugar de la operación. Nos pusimos en marcha hacia la frontera con Pakistán a las 6 de la mañana. Llegamos en auto en un convoy de camiones de la policía equipados con ametralladoras y todo parecía más bien una operación militar. En el camino, paramos a esperar que llegara refuerzo. Me preguntaba a qué esperábamos. Esta fue la respuesta. Era el tercer día de redadas de las fuerzas especiales y solo un día antes la policía había sufrido pérdidas. En esta región, una guerra secreta se ha estado librando desde la primavera entre los militantes talibanes y del Estado Islámico. Están luchando por el control de los diferentes territorios. Hemos llegado a la región sirvaní. Dicen que debemos caminar con cautela. Nos advirtieron que los traficantes de drogas a veces dejan minas aquí y a varias personas ya les han estallado. Cerca de 10 hectáreas de campos de amapolas se van a cortar hoy. Al menos ese es el plan. No era obvio desde lejos dónde se encontraban los campos en cuestión. Pero resulta que las amapolas crecen de cuatro colores. En esta región son de color blanco. Solo teníamos dos horas para completar la operación antes de que la noticia se filtrara a través de los talibanes o sus oponentes, el Estado Islámico, particularmente celosos. Los locales tienen más miedo de ellos que de la policía. La parte más difícil es encontrar voluntarios entre los campesinos para ayudar a la policía a destruir los cultivos. Todo el mundo tiene miedo porque la amapola es la principal fuente de ingresos. En las zonas donde se cultiva la amapola, la autoridad estatal es inexistente. Pronto nos encontramos con nuestros viejos amigos que voluntariamente entregaron sus campos para que las autoridades no tuvieran ningún reclamo contra ellos. Al menos esa es la versión oficial. ¿Por qué en su lugar no arrestaban a las personas que realmente cosechan la amapola y amadura? Eso sigue siendo un misterio. ¿Tiene alguna idea de cuáles eran sus pérdidas este año? En dólares es más o menos... ¿En dólares? Unos 5.000 o 6.000. Los hermanos no parecen demasiado desanimados por sus pérdidas financieras. Aunque todavía sigue habiendo una clara posibilidad de que la familia todavía disponga de varios campos más como este del cual las autoridades no tienen ni idea. El jefe de la región, Servani, es un visitante poco común de este pueblo. Nunca camina a ninguna parte sin guardias de seguridad armados y su conversación con los agricultores se asemeja a una charla entre un profesor de escuela y un grupo de alumnos descarados. Esto es lo que las autoridades locales llaman una charla proactiva. Oiga, acérquese. ¿Qué siembran aquí, amapola? Este no es nuestro campo. Pertenece a otras personas. ¿Y por qué sembraron amapola? Porque son tontos, no saben lo que están haciendo. ¿Le entristece que destruyamos los campos de amapola? Todo el mundo está triste en el fondo, es verdad. Todos la han plantado en algún momento. Mientras los policías contaban la cantidad de amapola que habían destruido, decidimos filmar unos minutos más de metraje antes de salir, pero la grabación quedó interrumpida. Desde aquí, donde está el símbolo de la policía y para allá. ¿Listo? Pero estás en la sombra. Bueno, nos movemos. Stanislav, no hay tiempo. Empecemos aquí directamente. Nos están esperando. Bueno, ¿puedo empezar? Ok, vamos allá. Tradicionalmente, si una operación ha sido un éxito, los policías atan un ramo de amapolas alrededor. Esto significa que la operación ha sido un éxito. ¿Qué demonios es esto? Tierra, vámonos. Justo donde estábamos, mientras filmábamos, se desató un combate. Está sucediendo ahora mismo. Nos hemos salvado por cinco minutos. Sí, por cinco minutos. O menos. Por desgracia, no pudimos terminar el rodaje de ese episodio y no pudimos decir adiós a nuestros protagonistas, pero no estamos en condiciones de elegir. Regresamos a Halalabad. Una hora más tarde, estábamos en la estación de policía de Halalabad observando más de cerca los camiones maullados que nos habían proporcionado cubierta. El año pasado, varias personas murieron durante la primera semana de la operación. Esta vez, varias personas resultaron heridas y quedaron algunos agujeros de bala en el parabrisas. Nadie sabrá siquiera exactamente quién disparaba contra nosotros. Podían ser vecinos resentidos o distribuidores, los talibanes o incluso combatientes del Estado Islámico. Dos de nuestros vehículos fueron dañados bajo el fuego. Uno de ellos está en el taller de reparación y este verde es el otro. El que está en el taller de reparación está en mejores condiciones que este de aquí. Este fue gravemente dañado por los disparos. Nuestra operación en la región de Ghanihel se prolongará todavía un mes. Si Dios quiere, continuará durante otro mes. Era el último día de nuestro viaje y sentíamos emociones contrapuestas acerca de todo lo que habíamos visto. Por un lado, hay algunos resultados reales de la labor de las unidades de la policía antidrogas. Por otro lado, con las autoridades locales siempre se puede llegar a un acuerdo por un sabor no grande o pequeño. Las previsiones no parecen muy optimistas. Este año se espera una cosecha recordadormidera, lo bastante grande como para preparar y enviar al exterior alrededor de 800 toneladas de heroína. Los enfrentamientos entre los militantes talibanes y los del Estado Islámico continúan y eso significa una nueva guerra y sangre. ¡Cámeras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!